Sí, hoy es un gusto estar aquí con los niños compartiendo. Aquí demuestran muchísimo lo que tienen, aparte de artes, es un privilegio porque la comunidad ayuda muchísimo. Como pueden ver, las gradas están llenas de padres, de familia, es como una fiesta, es como una fiesta de dibujo, artes plásticas, música, bailes, cantos, solistas, grupos, es una gama enorme de participación, de hecho pienso que más de la mitad de la escuela está participando con actos formales hoy, entonces es un honor, es un gran gusto ver a los niños. Esto no se logra si las maestras no ponen cada una su granito de arena, entonces es un proyecto conjunto entre padres de familia, docentes y esa voluntad del pueblo, porque el pueblo es muy entusiasta, si los papás nos ayudan funciona, de lo contrario no sería posible. ¿Ustedes tienen algún tipo de incentivo para los ganadores de hoy? Lo que damos generalmente son unos titulitos de participación y el incentivo máximo para los chiquillos es ir a participar en la circuital, entonces para ellos es lindo e inclusive lo tenemos de tal forma que no sea tan competitivo, sino participativo para que todos puedan dar lo mejor y sin perjuicio. ¿Cómo ha sido la participación de parte del centro educativo en otros años en las circuitales? Bueno, yo creo que ha sido buena, yo el año pasado apenas llegué y fue una participación bonita, este año vamos muy fuertes, este año vamos muy fuertes, eso pienso, y tomando en cuenta la calidad de otros centros educativos y lo que tenemos, creo que vamos a tener una bonita participación circuital este año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!